Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, este miércoles veintiséis de junio del dos mil trece, falta exactamente una semana para que usted deje de ver a todos los candidatos de los diferentes partidos políticos en los medios de comunicación, empezará dentro de siete días, exactamente el próximo jueves, ya no habrá nadie porque entraremos en la pausa de reflexión antes de emitir nuestro voto. Quiero decirle que el que en todo piensa menos en las elecciones es Granier, salió del hospital para ir directamente a una celda, la juez cuarto de procesos penales federales, Taísia Cruz Parcero, determinó que la diligencia de declaración preparatoria del exgobernador de Tabasco se hará pública, esto es que habrá público dentro de su declaración, pero no habrá cámaras de video, no habrá grabadoras, no habrá este cámaras fotográficas, y lo más interesante es que se van a recoger los teléfonos celulares antes de entrar a la sala de la juez cuarto allá en Tabasco, la audiencia iniciará el día de hoy, o ya inició, inició para nosotros a las doce, para ellos a la una de la tarde, y es que se va a desarrollar en una sala diferente a la sala cuarta, por considerar que es un sitio más espacioso, donde los medios de comunicación intensamente interesados en esta situación del desvío de dinero, y de cuál será la conclusión de la misma, estarán presentes. La decisión de Taísia Cruz Parcero de impedir todo medio de grabación y comunicación, obedece a que la juez considera que existen nuevos lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos, y presunción de inocencia, y es que ese hombre, véale la cara de inocente que tiene, ¿cómo es posible que ya desde un principio los medios lo crucificen? De ninguna manera, por lo que si bien se cumplirá el acceso a los medios, estos no podrán registrar imágenes ni audio en el momento en que Granier esté tras la rejilla de práctica. Esto fue informado el día de ayer por el gobierno de Tabasco. El día de hoy compareció ante una comisión del Congreso del Estado de la sexagésima tercera legislatura, el secretario de desarrollo urbano y ecología del gobierno del Estado, el licenciado Guillermo Márquez Lizalde, ya que había algunas dudas sobre el sistema de transporte, no el de la ciudad de Chihuahua, hay que puntualizar, es el sistema de transporte de Ciudad Juárez, el cual lleva doce años en proceso de que se lleve a cabo, se han invertido ochocientos millones de pesos en estos doce años, y hasta el momento no ha transportado un solo pasajero, ninguno, se han invertido en doce años ochocientos millones de pesos que nadie sabe en dónde están, o cómo se van a mover, o cuál es la situación, y esta reunión fue convocada por el partido Acción Nacional, el licenciado Guillermo Márquez, al hablar acerca de las causas de esta situación, comentó lo siguiente. El tiempo era muy limitado para la implementación, porque el consejo solo duró nueve meses de funciones, no se comenzó el acuerdo con los funcionarios, sí hubo acuerdos, sí hubo avances en el respecto, pero nunca se formalizaron en cuatro calles, esas son las fotografías que prefieren el inmueble que se ha destinado a ese propósito, y se pañetaron como completo en seis calles para vueltas indirectas, y de esos trabajos de caderno final. Esos fueron los esfuerzos que de alguna manera, de manera muy concreta, se materializaron en esa administración. Bueno, y dentro de los dos, esta esta comparecencia fue solicitada por la fracción del partido Acción Nacional, y estuvieron presentes dos legisladores, Pati Flores de Ojinaga, y también Alejandro Pérez Cuellar de Ciudad Juárez, de estos dos distintos fronterizos estuvieron presentes, y la diputada Patricia Flores, este, estuvo haciendo algunos planteamientos que eran sumamente necesarios dentro de esta comparecencia, y usted verá que revisten de una vital importancia para el transporte público de la fronteriza y heroica Ciudad Juárez, esto fue lo que ella dijo. Bueno, y también el otro integrante de la fracción del partido Acción Nacional, el diputado Alejandro Pérez Cuellar, dijo que esperaba que esta, este retomamiento, este nuevo seguimiento que se le da al transporte público semimasivo en en Ciudad Juárez, no se, no se termine el próximo siete de julio, y que sea algo que tenga continuidad, hasta ver la conclusión del minuto, fue lo que él comentó. que esto no solo quede en buenas intenciones, que no solo quede, como en varias ocasiones se ha venido haciendo, que se hacen anuncios importantes de que se va a iniciar el sistema de transporte, y en realidad no sí, como ahorita lo mencionó, el exalcalde José Reyes Carris, en su primer periodo de gobierno, de nueve veces, señaló que iba a ponerlo bueno, y vamos a una pausa, y al regresar estará con nosotros en el estudio el candidato Rodrigo de la Rosa, con el que platicaremos brevemente el día de hoy, a una semana de que culmine el proceso de estar informando a la ciudadanía donde andan. Regresamos. Por primera vez juntan las fiestas tradicionales de Chihuahua, Feria Internacional Santa Rita Expogan 2013, estrenando cómodas y seguras instalaciones con cuatro amplios estacionamientos, del 13 al 30 de junio, moderno escenario en el Teatro del Pueblo, el Palenque, uno de los más grandes del país, y la tradicional exposición ganadera, ven y conoce la gran fiesta del norte. Para disfrutar tu verano, evita exponerte a los rayos del sol, toma mucha agua, refrigera alimentos de fácil descomposición, no permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a ninguna persona o mascota esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano, toma precauciones. Coordinación estatal de protección civil. Ya estamos con el candidato del distrito quince, Rodrigo de la Rosa, gracias por tomarse la molestia de venir, ya usted que ahora los tiempos se acortaron al máximo y ahora tiene que estar en todos lados al mismo tiempo. Así es, así es, andamos cerrando con todo, Edgar, y ahorita precisamente venimos de un recorrido en la Nuevo Triunfo, muy buen recorrido, muy buena aceptación por parte de la ciudadanía, y ahorita corriendo aquí contigo y nos salimos corriendo al otro lado y ahí vamos cerrando con mucho émpetu, con muchas ganas. Va a empezar a cerrar los días de campaña a las doce de la noche, una de la mañana y empezar a las seis. Estamos empezando a las siete de la mañana, estamos cerrando a las diez y media de la noche. A ver, desde tu óptica esto de acortar las campañas, ¿fue bueno o no tan bueno? Fíjate que es bueno. Primero es bueno porque obligas a los candidatos a hacer una campaña 100% de territorio, de tocar puertas, tener contacto directo con la ciudadanía, dejas un poco o mucho la campaña de aire, de espectaculares, de pendones, de todo eso. Por otro lado, la cuestión financiera también se acorta muchísimo, ¿sí? Y además es bueno para la ciudadanía, la ciudadanía también se fastidia estar viendo tanto pendón, tanto propaganda, tanta campaña. Mira, eso lo dices tú porque ya eres conocido, pero nosotros pobres candidatos que nunca habían salido en ningún lado, este, pues sí, de que los conozcan en treinta y cinco días, pues así como que yo los entrevisto y la segunda vez, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Porque ya se me olvidó. No, fíjate que es bueno, es bueno, yo quiero decirte que nosotros en treinta y cinco días ya terminamos de dar la vuelta al distrito completita, hemos recorrido las ciento catorce colonias que tiene el distrito y las veintidós comunidades rurales, todas las recorrimos ya y vamos por la segunda vuelta. Lógicamente que no vamos a alcanzar a aprobar, vamos a hacer muy buen, muy buen avance. Oye, esto no obliga a los partidos políticos a a cambiar lo la las personas que van a ser candidatos, pues que ya tengan alguna labor dentro de la sociedad caminada para que digan, bueno, este ya tiene cierto perfil y y ya la gente lo conoce, ¿no? Creo que vamos caminando para allá, creo que los perfiles de los candidatos tienen que ser un perfil que ya tenga bastante trayecto recorrido en la función pública o en algunos puestos de elección popular, porque como se van acortando los tiempos, es muy difícil, es muy difícil generar una simpatía. Decía Juan Fuentesilla que tú eras un candidato de mala pata, no no supe por qué. Algo comentó. Algo comentó. No, esa mala pata ya se me quitó. Ya, ya. Y no quedó nada, ¿verdad? Nada, afortunadamente no quedó ninguna secuela. Es lo bueno de la juventud. Pues no tanta, no tanta, no tanta. Oye, muy bien. ¿Qué piensas hacer en estos de miércoles a miércoles? A seguir trabajando, vamos a seguir trabajando en cruceros en las mañanas, vamos a seguir haciendo recorridos en las mañanas, vamos a seguir teniendo entrevistas a mediodía, vamos a seguir teniendo recorridos en la tarde y visitas domiciliarias en la noche. Ese es nuestro... ¿Vas a hacer algún cierre en tu distrito este fin de semana? Vamos a hacer un cierre, no como diputado, sino va a hacer un cierre el ingeniero Javier Garfio, nuestro candidato a presidente municipal, con nosotros. Hace un cierre en el distrito 15 el sábado, el sábado, ahí en la colonia El Porvenir. ¿En El Porvenir? A las 7 de la tarde. ¿Por la carretera Juárez? No, por toda la avenida de las Industrias. ¿Por toda la avenida de las Industrias? Antes de llegar a la Prieto Luján. Ok. Ahí sobre la mano izquierda hay un campo desocupado muy grande, ahí vamos a tener un evento popular el sábado a las 7 de la tarde, los invitamos a todos para que nos acompañen. ¿Qué colonias son las que quedan aledañas a ese lugar de El Porvenir? Está El Porvenir, está no muy lejos, está ahí la Ruiz Maciu, está la Quintas Carolinas, está la... Lo que está detrás de las Quintas Carolinas, que ya no sé cómo se llama, hay otra colonia así más atrás. ¿Cómo? Atenas. Atenas. Atenas, ahí está también Atenas y bueno, vamos a invitar a todo el distrito, no nada más a las que nos le dañan. Oye, hay una región donde hay una gran cantidad de casas de policías municipales, ¿no? Atenas. Esa es donde las empezó cuando era presidente municipal José Reyes Baez. Así es, Atenas es una colonia donde vive mucha persona que trabaja en la dirección de seguridad pública municipal y bien, fíjate que hay muy buen recibimiento en todas las colonias. Es muy grato además sentir el calor de la gente, recibir las bendiciones de las señoras grandes cuando vamos nosotros a tocar la puerta y lo primero que nos dicen es, qué bueno, gracias por venir. Muchas colonias también nos han dicho, es la primera vez que viene un candidato y al final dicen que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, cuídese mucho. Y eso es algo satisfactorio, pero sobre todo una cosa, Edgar, que me ha llamado mucho la atención y que yo agradezco de veras a toda la ciudadanía, hay mucha madurez política, hay mucha madurez política ya en la ciudadanía, ya tiene un nivel político la ciudadanía, ya es una ciudadanía que piensa muy bien, que ya no se deja llevar por esa pasión, por ese fervor. Anteriormente en otras campañas ibas, tú tocabas una puerta. Con razón Juan Fuentesillas ya no fue cantidad. Con eso entiendo, chihuahua. Antes ya tú tocabas una puerta y si te tocabas una persona que fuera de otro partido político, a veces salían hasta un poco agresivos, insultantes, hoy no. Hoy la gente está muy cambiada, ha madurado mucho políticamente, cosa que yo reconozco, que yo agradezco y que yo veo que la gente ya es una gente muy consciente de lo que es su derecho al voto. Yo he visto que les piden agua y la verdad es que el agua viene de arriba y Chihuahua sigue siendo un desierto, pero ahora somos un desierto con mucha gente. Con mucha gente. Efectivamente, nosotros no tenemos tanto problema en la zona norte con la cuestión del agua, sí hay, sí hay, no puedo negarlo, pero no tanto ni tan crítico como ha estado en la zona sur, en donde han estado cerrando pozos, cerrando válvulas, vandalizando las instalaciones de la Junta Municipal. En el norte no, sin embargo, tú acabas de tocar un tema que es sumamente importante y que nosotros necesitamos trabajar y legislar en los próximos tres años para cambiar la cultura del cuidado del agua, pero no más en el ciudadano, sino en todo mundo, inclusive generar programas que nos permitan a nosotros hacer más efectivo, hacer más sustentable el uso de este recurso agua. Oye, la Organización de Cooperación y Desarrollo, ahora la OCDE, acaba de decir que en México es un país en donde se han ido avanzando los ninis. ¿Ustedes traían alguna propuesta con el Instituto Estatal Emprendedor? ¿Eso ya quedó atrás o es algo que se va a revitalizar? No, es algo que tenemos que nosotros desde el Congreso apoyarlo porque lo que son los emprendedores es un área de explotación muy importante. Necesitamos nosotros, en lugar de generar empleados, generar emprendedores, hay una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de invertirlo, de inyectarle 9 mil millones de pesos a las MIPIMES, para generar precisamente pequeños grupos cooperativas de emprendedores. Nosotros empezaremos a trabajar muy de la mano con el voto ciudadano, si nos favorece este 7 de julio, con el Instituto Nacional del Empleo, para hacer el clic, generar las cooperativas en cada una de las colonias o en cada una de las zonas, pequeñas cooperativas, porque también hay el compromiso con el ingeniero Javier Garfio, que nos genere una lista de los insumos que la presidencia municipal requiere o está adquiriendo de manera permanente para que sean estas pequeñas cooperativas las que las produzcan y tengan la comercialización ya asegurada. Y son pequeñas cooperativas con adultos mayores, pequeñas cooperativas con madres solteras, en donde debemos nosotros generar ese empleo y generar sobre todo esa posibilidad de volverse a incorporar a la vida social. Esto, hablabas del recurso de la federación que acaba de anunciar, y todavía no queda muy claro cómo van a bajar los recursos, pero sí debe de ser Chihuahua una pieza importante dentro de eso. Claro, estamos ahorita viendo ya la posibilidad que después de las elecciones podamos tener algún acercamiento a lo que es el Consejo del Instituto Nacional Emprendedor, para ver precisamente el mecanismo, cómo se va a manejar este recurso, y ver la posibilidad a través del gobierno del Estado y a través de nuestros diputados federales, poder bajar el mayor número de recursos aquí en Chihuahua para ser incubadoras de empresas. ¿Esto se haría en alianza con la autoridad municipal o ellos solos? Necesitamos entrar en alianza, Edgar, necesitamos entrar en alianza el municipio, el gobierno del Estado, el gobierno federal y la sociedad, para generar mayores oportunidades y mayores espacios de oportunidad para la sociedad. Porque hay mucha gente que de repente tiene un dinero y dice, pues qué negocio pongo, ya sé, voy a poner un restaurante y luego después, dice, todo el mundo come, y a los seis, siete meses, pues ya se le acabó el recurso y ya el negocio, cuando empezaba a verse que la gente lo prefería, ¡tas! Para abajo, efectivamente, vamos nosotros a generar también un esquema, vamos a buscar las reformas, las leyes fiscales estatal, para generar un empujón a estas nuevas empresas, al menos en el ámbito fiscal estatal, que no les sean tan onerosos los impuestos o que se le dé un margen de un año en lo que la empresa se asienta, en lo que la empresa arranca y sobre todo que esté de manera permanente la Secretaría de Economía y Gobierno del Estado generando capacitación y asesoría a estas nuevas empresas hasta que no, como los niños chiquitos, cuando empiezan a caminar, hay que agarrarlos de la mano, hay que agarrarlos de la mano, si lo suelta uno se cae, agarrarlos de la mano hasta que ya el niño se suelta completamente, eso ya no tiene problemas, así tenemos que hacerle nosotros con las nuevas empresas, los nuevos emprendedores. Te voy a pedir que le digas a nuestros televidentes, ¿por qué votar por Rodrigo de la Rosa antes de que nos despidamos? Sí, cómo no, gracias. Miren, soy una gente con experiencia, he trabajado en el ámbito legislativo más de 10 años, traigo experiencia, traigo proyecto, traemos muchas cosas pendientes que hacer aquí en Chihuahua, hemos avanzado mucho pero nos queda mucho pendiente, tenemos el conocimiento, no nomás del distrito, tenemos el conocimiento de la ciudad, de nuestro municipio y del Estado y nosotros nos comprometemos a legislar con sentido social, a legislar con responsabilidad y a ser unos gestores eficientes. Muchas gracias por haberse tomado la molestia de venir a nuestro espacio y espero que le alcance el día para todo lo que va a recorrer. Pues si no, nos queda la noche, seguiremos dando, gracias. Muchas gracias, vamos a una pausa y regresamos. Por una nueva cultura de movilidad, siente la experiencia Vive Bus y conoce cómo funciona el nuevo sistema de transporte público. Del 13 al 30 de junio podrás subirte al Vive Bus completamente gratis para ir a la feria. Revisa los principales periódicos y ubica las estaciones que estarán funcionando para llevarte a la feria. Ya nos merecíamos nosotros un transporte así, de calidad. Ay, está padrísimo, súper cómodo. Muy bien, está muy suave, muy cómodo y muy fresco sobre todo. CTC y el Vive Bus te llevan gratis a la feria. ¡Vamos! Motel California 304 te da la más cordial bienvenida y te invita a conocer su nueva sucursal, ahora en el centro de la ciudad, más cerca de ti. Ven y disfruta del lujo y confort en un lugar íntimo y discreto. Vive una experiencia inolvidable. Motel California 304. Para disfrutar tu verano, evita exponerte a los rayos del sol. Toma mucha agua, refrigera alimentos de fácil descomposición. No permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a ninguna persona o mascota esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano, toma precauciones. Coordinación Estatal de Protección Civil. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Por primera vez juntan las fiestas tradicionales de Chihuahua. Feria Internacional Santa Rita Expocan 2013. Estrenando cómodas y seguras instalaciones con cuatro amplios estacionamientos. Del 13 al 30 de junio. Moderno escenario en el Teatro del Pueblo. El Palenque, uno de los más grandes del país. Y la tradicional exposición ganadera. Ven y conoce la gran fiesta del norte. Ya estamos de regreso. Bueno, y antes de continuar con la información, Juan Leopoldo Subía Landeros extravió su visa y se gratificará a la persona que le entregue. El teléfono es un celular, el 190-18-64. 190-18-64 extravió su visa y está a nombre de Juan Leopoldo Subía Landeros. Él entregará una gratificación a aquella persona que se la regrese. Y continuando con la comparecencia que tuviera el día de hoy por la mañana en el mezanín del Congreso del Estado, el licenciado Guillermo Márquez Lizalde informó que terminando las elecciones se van a retomar las campañas de información para la operación del Vive Bus. Y sobre el Vive Bus gratis en este momento comentó lo siguiente. Homero hasta la Terminal Sur y a partir de ahí se implementó un circuito interior feria. De tal manera que actualmente los ciudadanos de toda la ciudad pueden abordarlo de manera gratuita hasta el domingo 30. Esto precisamente lleva como propósito el ir socializándolo, el que el usuario se vaya familiarizando, que se vaya enterando de cómo va a funcionar. Sin embargo, la veda electoral nos limita a salir con una campaña institucional para dar a conocer lo que son la expedición de tarjetas preferenciales para adultos mayores, para estudiantes, para indígenas, para discapacitados, la cual arranca el 8 de julio. Campaña en la cual vamos a informarle también a los usuarios cuál es el nuevo diseño de las rutas alimentadoras y en dónde podrán ellos adquirir su tarjeta para poder abordar el autobús. De tal manera que tenemos programado dentro del mismo plan de trabajo que todo el mes de julio saldremos con una campaña intensiva de información, difusión y socialización del nuevo sistema de transporte colectivo de bus, el cual en esta etapa preparativa permítanme decirle que ha resultado todo un éxito, porque los usuarios, si ustedes le preguntan, que se bajan del autobús una vez que se trasladan, bajan contentos, felices, alegres y notan la gran diferencia que existe en un sistema tradicional a un nuevo sistema de transporte. Bueno, y es que sí, a últimas fechas ha resultado complicado señalar a todos los usuarios potenciales del sistema de transporte Vivebus cómo, cuál va a ser el proceso de operación de este nuevo transporte y sobre los sistemas de recaudo comentó lo siguiente. El mismo calendario establece que en el mes de mayo y junio se instalaría el sistema de recaudo en estaciones y terminales. Ahorita están ya prácticamente todas las estaciones equipadas, está equipándose las dos terminales, norte y sur, y se contempló que el equipo para las adultas alimentadoras llegaría en el mes de julio. De tal manera que en los primeros días de julio empieza a llegar el equipo de recaudo para empezar a colocarlo, porque afortunadamente los 370 autobuses que darán servicio en las alimentadoras ya están cableados, ya se avanzó en eso. Es decir, ya no va a llegar y se van a instalar los dispositivos para el sistema de cobro automatizado en cada una de las alimentadoras durante todo el mes de julio y se habrán de poner los equipos en las tiendas de conveniencia, los cuales también llegan en los primeros días de julio. Bueno, y reiteró que el cobro, el costo del transporte público seguirá siendo de 6 pesos, como lo ha informado el gobernador del estado, y acerca de las condiciones de limpieza de las estaciones, los paraderos y los camiones, comentó lo siguiente. Los concesionarios del servicio público tienen un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, en donde ellos pagan autobuses con las rampas adecuadas para los discapacitados, que van y los traerán desde su domicilio hasta los lugares de trabajo o de escuela. Ese servicio va a continuar, va a continuar ese servicio que se da actualmente, hasta en tanto se puedan, en un futuro inmediato, comprar autobuses en la troncal, en las alimentadoras sobre todo, que puedan permitir un abordo adecuado a las personas con discapacidad. Bueno, y lamentablemente algunas de las unidades del vivebus, de estas 84 unidades que ya se encuentran en Chihuahua y se encuentran en proceso de prueba, ya han sufrido actos vandálicos, sobre todo lo que es graffiti, comentó lo siguiente. Se han dado mínimos, la vandalización o los daños que se han dado a los autobuses también son mínimos, algunos rayones que se han dado mínimos, la cantidad, como es gratis, es de un servicio de llevar al conteo, yo le puedo decir que antes se han subido miles de chihuahuenses a disfrutar de ese servicio, seguramente los concesionarios al término nos van a dar un recuento de cuántos trasladaron, pero a este momento no podemos todavía precisar cuántos. Bueno, era lo que se comentaba, de que en el caso de que se sigan vandalizando las unidades, pues el hecho de estarlas renovando continuamente, pintando y demás, puede hacer que el costo del boleto vaya incrementándose por esta razón. Y sobre la cifra estimada que se tiene sobre el vivebus, comentó lo siguiente. Falta definir la negociación para el resto de los autobuses, la negociación para el sistema de recaudo. Entonces, mientras no tengamos precisión, sería muy aventurado el poder tener una cifra. Yo les ofrezco que pasando la elección les damos una cifra estimada de cuánto significaría la inversión adicional para tener todos los componentes. ¿Sería inversión mediante algún préstamo o inversión ya contemplada? Bueno, y también nos visitó en Chihuahua, tuvimos la visita en el gobierno del estado, en el palacio de gobierno del embajador de China, el gobernador del estado, el licenciado César García Duarte Jaques, presidió un encuentro en privado con el embajador de la República de China, este embajador en México, Zheng Gang. El encuentro tuvo lugar en palacio de gobierno, en el cual también participaron funcionarios, los tres niveles de gobierno, empresarios de diferentes materias, tanto comercio, servicios, turismo. De manera extraoficial se dio a conocer que esta reunión tuvo como objetivo principal darle seguimiento a los proyectos que de manera conjunta tiene Chihuahua con China. Así mismo, con esta visita se ve que se estrecha la relación diplomática entre nuestro estado y la República China y con ello se siguen impulsando actividades productivas, tal es el caso de la exportación de carne, de carne a estas tierras de Asia, lo cual sin duda será muy importante ya que se convirtió China en un mercado inagotable de productos chihuahuenses. El gobernador del estado en esta entrevista comentó lo siguiente. Está fortaleciendo la relación de México con China. La identidad del presidente Peña, la identificación que tuvo con el presidente Xi Jinping, habla de un fortalecimiento de nuestras relaciones. Y hoy la visita del embajador chino obedece a dar seguimiento a gestiones de interés en inversiones en materia minera, en infraestructura que requerimos para consolidar a las actividades que a la misma interés de los inversionistas chinos tienen en Chihuahua y también ir consolidando proyectos de alta escala como las carreteras a Sinaloa que permitan la posibilidad de inversión privada de China con inversión pública nuestra y que esto consolide el puente carretero que requerimos del mar hacia los Estados Unidos y ser el aliado estratégico que requiere China. Nosotros estamos muy interesados en ello y vamos a generar todas las facilidades para que estos proyectos se puedan consolidar. Bueno, y en otro orden de ideas, el día de ayer en el Palomar, en la Concha Acústica, se dieron cita a varios millares de chihuahuenses para ver el concierto EXA 2013 en Chihuahua. Una gran cantidad de jóvenes se dieron cita desde hora temprana para poder disfrutar de principio a fin de este concierto de esta empresa radiofónica. Hubo 11 artistas, estuvieron los Claxon, Cuervo, estuvo Dana Paola y todos pasaron una tarde fresca, estuvo un poco nublado, estuvo bastante ameno el concierto. Por más de tres horas estuvieron ahí los artistas deleitando a su público, teniendo como grupo principal a los Claxon, este grupo que viene de la Sultana del Norte, quienes, a decir de algo, estuvieron presentes, se llevaron la noche. Cada año esta radiodifusora EXA presenta este concierto para todos sus fans en la radiodifusora musical que cubre lo ancho y largo de nuestro país y estuvieron todos ahí presentes. Usted puede ver que se vivió un gran ambiente con todos los grupos musicales. 11, 11 artistas entre grupos musicales y artistas se dieron cita el día de ayer en El Palomar. También al fondo se ve el cielo que fue benévolo, benévolo con esta situación de que estuvo nublado y todos pudieron disfrutar. Si hubiera estado cayendo el sol a plomo, la verdad es que no hubiera habido la cantidad de gente que estuvo hasta altas horas de la noche. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Por una nueva cultura de movilidad, siente la experiencia Vive Bus. Y conoce cómo funciona el nuevo sistema de transporte público. Del 13 al 30 de junio podrás subirte al Vive Bus completamente gratis para ir a la feria. Revisa los principales periódicos y ubica las estaciones que estarán funcionando para llevarte a la feria. Está muy bien, la verdad. Sí, está increíble. Muy bonito, este aire acondicionado, este equipado. De lo mejor. No, pues me pareció muy buena. Muy, muy eficiente, muy rápido. Sí, sí, sí y el Vive Bus te llevan gratis a la feria. ¡Vamos! Motel California 304 te da la más cordial bienvenida y te invita a conocer su nueva sucursal. Ahora en el centro de la ciudad, más cerca de ti, ven y disfruta del lujo y confort en un lugar íntimo y discreto. Vive una experiencia inolvidable. Motel California 304. Para disfrutar tu verano, evita exponerte a los rayos del sol. Toma mucha agua, refrigera alimentos de fácil descomposición. No permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a ninguna persona o mascota esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano. Toma precauciones. Coordinación Estatal de Protección Civil. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Caleras profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-800-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. Ya estamos de regreso con la bellísima presencia de nuestra querida amiga Teporaca Romero del Hierro que no había venido desde hacía mucho rato, no sé por qué. Pero el día de hoy viene Fashion. Nueva, nueva, este, nueva look de campaña para la última semana. Oiga, fíjese que yo lo que quiero preguntarles es algo así muy personal. ¿Cómo logró que cierta empresa le hiciera campaña con unos espectaculares muy bonitos que hemos estado viendo por ahí y que decimos que cómo le hizo? Aquí está esta parte de su campaña, ¿cómo le hace? Es que también entró Coca-Cola. Yo no dije marcas, ¿eh? Oiga, y los 149 calorías para disfrutar, ¿a qué se refiere? ¿A los que se gasta por minuto o qué? No, yo creo que serán, ¿qué? ¿250 mililitros o de qué? Sí, sí, pues ahí se ve que usted anda haciendo campaña. No me lo vas a creer. Bueno, primero que nada, te saludo, ¿eh? Te saludo a ti y a tu auditorio. Y mi pequeña, que tiene cuatro años y medio, pasando ahí por el periférico de la juventud, me comenta y me dice, ay, mamá, también sales en esos de la Coca-Cola. Y yo, ay, dije, ¿dónde, no? Ya que la veo, digo, ay, mi hija me quiere tanto. Pues ahí estás. No eres tú. No te quise decir, pero sí. No, no te creas. Pues también es un apoyo a la campaña. Sí, lo bueno es que también están ubicados en el Distrito 18. ¿Casualmente? Sí, también. ¿Cómo te ha ido en estos días de campaña? Muy bien, Edgar, muy bien. Muy contentas, ya restan muy poquitos días. El cierre es el 3 de julio. No, yo creo que menos ya para hacer promoción es el 3 de julio. Ya terminamos la promoción de las propuestas. Realmente ya nos vamos a enfocar nada más a los trabajos, ya para qué. El trabajo se hizo y esperando que la confianza de la ciudadanía se deposite este próximo 7 de julio. Pues parece que fue ayer cuando estábamos ahí en la Avenida de las Industrias viendo subir el... Sí, el espectacular. Cuando era el arranque de la campaña. ¿Y ahora estamos en la recta final? Así es, ya estamos en el último tercio. La verdad es que todo ese trabajo de promoción, de visitar colonia por colonia, son 71. Hemos visitado más de 66. Así que realmente el esfuerzo que hizo Damaris Aguirre y una servidora de plantear y sobre todo también de escuchar cuáles son las necesidades, los planteamientos, las quejas, por qué no decirlo. ¿Le dejaste una foto a tu viejo ahí para que se acordara de quién era o le dijiste sintoniza los spots? Sintonizalos. Y si no, ahí salimos en la Coca-Cola. Tú ahí voltea. Ahí te estoy diciendo adiós. Oye, este, estas campañas tan cortas son, desde tu punto de vista, ¿son buenas o son malas? Son buenas. Primero que nada porque acortas el tiempo y te obliga a ir a hacer tu promoción a la calle. Realmente te obliga a visitar casa por casa, tener ese acercamiento personal. Y otra es que acortas el recurso, algo que la ciudadanía ya lo venía denunciando. Realmente todo ese basurero que al final de cuentas repercute en dinero, repercute en recursos y al final iba a la basura. Así que yo sí veo positiva. Sé que hay distritos muy, muy amplios, como en el caso del distrito 18, del 19, donde el número poblacional y territorial es muy, muy, muy grande, pero te obliga. Así que no hay campaña que ya se gane en aire. Aquí te obligan a bajar y sobre todo a ensuciarte los zapatos y realmente ir de forma personal a plantearles tus propuestas. ¿Eso de alguna manera equilibra a todos los candidatos? Sí, aquí hay un, ahora sí que hay una justicia, hay una equidad. ¿Por qué? Porque, bueno, quien tenga mayores recursos, bueno, pues puede salir obviamente en más comunicación por aire, ¿no? Y antes era el bombardeo de los pendones, ¿verdad? Que realmente ya ni siquiera identificabas cuál candidato estaba en tal poste. Aquí realmente, aquí tenemos el terreno parejo. Todos tenemos, ahora sí que los distritos por los cuales vamos a contender las colonias, las secciones y a tocar puertas. El que no tocó puertas, bueno, realmente, pues, no le apostó a que realmente escucharan su propuesta. Oye, te por acá Romero del Hierro, que su padre suena, suena como de novela eso. Te por acá Romero. Oye, ¿algo, te arrepientes de no haber hecho algo en este, en estas semanas pasadas? Que tú digas, debí de haber ido cinco veces a tal lado. ¿Qué más hubiera querido yo? Treinta y cinco días, insisto, qué bueno que se hizo este ejercicio más dinámico, pero yo hubiera querido que en vez de haber tenido veinticuatro horas el día, hubiera tenido treinta y seis. ¿Por qué? Porque por más esfuerzos que hagas, por más que te despiertes temprano, trates de buscar en ciertas colonias, hay horarios. Hay colonias en donde la mayoría de los habitantes, la mayoría de los vecinos... La mayoría de los vecinos andan trabajando. Andan trabajando. Y quizás si diste la vuelta, te conocieron tu propuesta las amas de casa o quienes andaban recogiendo a sus hijos en la escuela. Pero realmente el grueso está por las tardes. O sea, ¿qué más quisiera yo haber tenido seis horas más para haberle dado la vuelta a esas colonias? Eso es de lo que yo me arrepiento. Pero que tú dijeras, no, pues debí de haber metido más cosas en las redes sociales o haber tuiteado más o haber, no sé, caminado por el lado derecho en lugar de por el izquierdo. ¿De eso nada te arrepientes? ¿Todo está bien? No, yo te comento. La verdad es que hemos tenido una campaña muy alegre, muy bonita. Yo desde este espacio, yo sí aprovecho para felicitar a todo el equipo de campaña porque quienes andan en la brigada, en la avanzada, son más de 100 chavos y chavas, señoras, que andan en la mañana, en la tarde, en los eventos, tocando la puerta alegres, con porras, con tambores. Quienes han manejado las redes sociales, hemos recibido casi 10 mil likes. Ahora sí que sin comprar alguno. Realmente se ha hecho una campaña de redes dinámica. Es que a mí se me hace muy raro, ¿cómo que sin comprar alguno? ¿Qué se pueden comprar? Sí se pueden comprar. ¿Tú no tienes votantes de Irak? No, hasta ahorita no. No, no, ni turcos, ni nada, ¿no? No, no, no. No, realmente hemos hecho una dinámica. Tu distrito y ya. Turquía no está dentro de tus planes. Bueno, pueden estar en el distrito 19 o en el 17, ¿no? Pero al final de cuentas están en la capital. Pero a lo que le apostamos es que ha sido un muy buen equipo. La verdad que hemos trabajado ahora sí con la palabra equipo, donde cada quien tiene algo que aportar. Todos tenemos algo que enriquecer esta campaña. ¿Por qué? Porque es un proyecto. No es un proyecto de Teporaca. Sí, lo encabeza Teporaca, al igual que Damaris Aguirre, que es nuestra suplente. Pero estamos trabajando en equipo. Que sí te apoya. Al principio yo vi que te apoyaba ahí en la camioneta para que pudieras hablar y no te fueras a caer. Yo vi que sí te apoya. Ella ha sido el soporte de esta campaña también. Y cuando nos toca, por ejemplo, en este momento, para no descuidar ya en estos últimos días de campaña, los recorridos, bueno, aquí venimos a presentarnos ante el medio y platicarles un poquito de cómo andamos. Y ya está terminando el recorrido, así que siempre están presentes todo el equipo de campaña, de redes, el que sube los videos. ¿Se intensificará tu presencia en medios en esta semana? Sí, sí, yo creo que sí es natural, Edgar. Yo creo que ya faltando tan pocos días se requiere mayor presencia. Claro, sin descuidar las colones, sin descuidar la calle. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas, yo creo que los candidatos ahora sí que entran por la visión y entran también por el oído. Permíteme enviar a un corte comercial de la Coca-Cola. No, nada que ver, pero vamos a una pausa y regresamos. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Por una nueva cultura de movilidad, suerte la experiencia Vive Bus. Y conoce cómo funciona el nuevo sistema de transporte público. Del 13 al 30 de junio podrás subirte al Vive Bus completamente gratis para ir a la feria. Revisa los principales periódicos y ubica las estaciones que estarán funcionando para llevarte a la feria. Está muy bien, la verdad. Sí, está increíble. Muy bonito, este aire acondicionado, este equipado. De lo mejor. No, pues me pareció muy buena. Muy, muy eficiente, muy rápido. 7C y el Vive Bus te llevan gratis a la feria. ¡Vamos! Motel California 304 te da la más cordial bienvenida y te invita a conocer su nueva sucursal. Ahora en el centro de la ciudad, más cerca de ti. Ven y disfruta del lujo y confort en un lugar íntimo y discreto. Vive una experiencia inolvidable. Motel California 304. Para disfrutar tu verano, evita exponerte a los rayos del sol. Toma mucha agua. Refrigera alimentos de fácil descomposición. No permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a ninguna persona o mascota esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano. Toma precauciones. Coordinación Estatal de Protección Civil. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tech Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del Tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en Calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-80-0503. Universidad Tech Milenio. Profesionales de alto desempeño. Ya estamos de regreso. A ver, de las propuestas que tiene Temporaca Romero, el hierro que empezó, empezaste con unas propuestas. Después de visitar el distrito y escuchar a la gente, ¿han cambiado? Bueno, insistimos en el mismo eje. Son tres propuestas y a una de ellas sí le añadimos una de las propuestas que han sido muy valiosas y que fueron recurrentes en varias colonias. Te las comento así rapidísimo y te platico cuál es la que le añadimos. La primera, seguimos insistiendo en crear por ley un seguro de desempleo para mujeres jefas de familia. ¿Por qué? Porque el número es muy alto, es el 30% de los hogares son liderados por mujeres jefas de familia. Mujeres que juegan ese doble rol, mamá y papá a la vez. Así que sostenemos que de llegar al Congreso del Estado, haremos un esfuerzo, una gestión amplia con la Junta Municipal de Aguas. ¿Para qué? Para que sean añadidas al paquete de descuentos. Hay descuentos para viudos, digo, para viudas, para personas con discapacidad, para... Válgame, ya se me roló. Es el sol. Bueno, hay una gran cantidad, una lista y tú quieres que se sumen a eso. Ah, perdón, adultos mayores y estamos buscando. ¿Qué que estoy yo, hombre? Por eso me acordé. Por eso me acordé. Y estaremos buscando que entren las jefas de familia. Estamos buscando también ante la Comisión Federal de Electricidad, que sabemos que es una instancia que se cuece aparte, pero que podemos buscar una prórroga. ¿Y quién no le hace caso a nadie? A ellos les vale. No, no me lo vas a creer. Cuando estuve en la Dirección de Atención Ciudadana de Gobierno del Estado, se le plantearon varios casos. Y sí se nos hizo prórroga. ¿Sí? Sí se nos hizo prórroga. No te puedo decir que hubo un descuento, pero sí había una prórroga de un mes. Entonces, estaríamos buscando otra vez el acercamiento y que nos vuelvan a contestar de forma positiva. Otra cuestión también... Esperemos que ese señor todavía esté ahí. Si no buscamos con el que esté, no importa. Otra cuestión también es que a través de programas de gobierno, en donde se capacite, se instruye algún oficio a las mujeres, a las mamás, que ellas puedan promover un proyecto productivo, puedan promover un pequeño negocio desde sus hogares, para que ellas también puedan tener un poquito más de liquidez y puedan sortear mejor ahora sí que el crecimiento de sus hijos. Otro de los temas... ¿O sea, entre más grandes son más caros? Así es. ¡Ay, chiva! Yo sabía que había algún problema ahí. Comentarte también que desde el Congreso del Estado trataremos de discutir, de promover a través del presupuesto, que se destinen mayores recursos para la creación de guarderías, de más guarderías, y equiparlas ya existentes. ¿Cómo se le hace? Porque algunas guarderías, ya ves que las colonias o las zonas envejecen, de repente ya no tienen niños, y ahí todavía está la guardería, y en otra zona de la ciudad ya se necesita, y dicen, no, pero es que ahí ya hay una. Se tiene que... Primeramente yo creo que... Pero no le pasa a las escuelas. Así es. Yo creo que aquí todas las... los órdenes de gobierno tienen injerencia en la creación, ya sea de casas de cuidado diario, que le corresponde al municipio, ya gobierno del Estado, y las estancias infantiles que le corresponde al gobierno federal. Yo creo que aquí se tiene que hacer una inspección real, un censo poblacional. Ha habido colonias en donde te comentan, ¿cierto? La población mayoritaria es adulto mayor, y existe una guardería. Pero la petición de muchos es de que ¿por qué no poner una guardería o una casa de cuidado para personas adultas mayores? ¿Por qué? Porque hay personas que se quedan a cargo de sus papás, de sus abuelos, y que no pueden salir a trabajar. Eso te lo pidió Juan Enrique, ¿no? El otro día que venimos con él. Sí, ya siente que se acerca el... Y ha habido otras personas que nos han planteado de que no hay una guardería adecuada. ¿Por qué? Porque no hay personal especializado, porque no están las instalaciones adecuadas, porque el régimen nutricional tampoco es el indicado. Entonces, estaríamos verificando que esos recursos... Cuídanos, somos la generación que les precedió, échenos la mano. Pero hay otras que están pidiendo que no se les aceptan a sus hijos porque tienen discapacidad. Esa es la cuestión que estamos añadiendo. Buscar que alguna de esas ya establecidas, obviamente hay que hacer un equipamiento distinto, tener una capacitación también adecuada, y de no ser así, bueno, buscar que se establezcan, al menos en varios puntos referentes aquí en la ciudad, porque no cuando llega uno al Congreso nada más te toca la delimitación del distrito el cual fuiste electa. Así es. Estaríamos buscando que se les diera atención también a las mamás que sí lo han estado solicitando, yo creo que te puedo decir, en casi todas las colonias, es un problema grave, es un foco que no se ha podido atender. Sí existen centros, pero son insuficientes. Hay que ser más. Así es. Y otra cuestión que nos han dado en varias ocasiones es que las mujeres, y no estamos hablando aquí nada más de mujeres, sino de la población en general, mayor de 40 años está desempleada. Aquí lo que podemos rescatar es que genera las condiciones, pero para que la población en general pueda acceder a empleo. Pero las mujeres mayores de 40 años, aquí ya existe un decreto que aprobó el Congreso del Estado el año pasado, en el cual el gobierno, el gobierno del Estado, les da incentivos fiscales a las empresas que contraten a mujeres mayores de 40 años. La práctica es distinta, pero de llegar al Congreso del Estado, estaremos empujando fuertemente para que se haga realidad, porque es muy lamentable, muy triste, de que vas tocando las puertas y es la misma exigencia. Bueno, ya prácticamente se nos terminó el tiempo. Yo quisiera que le dijeras en pocos segundos por qué votar por Tepora Carromero. Tepora Carromero es una mujer experimentada, con nueve años de experiencia, nueve años que trabajó en el Congreso del Estado, sabe cuál es el procedimiento legislativo, sabe cómo generar las condiciones, para qué, para crear leyes, para qué, para motivar que se inclinen en determinados rubros el presupuesto y sobre todo saber ser enlace. ¿Eso qué significa? No nada más es cuestión de recibir la petición, sino realmente saber a qué instancias puedes llegar esta petición y que tenga buenos resultados. Otra cuestión también es que soy madre de familia, soy una mujer que tiene la preocupación al igual que el resto de la población. ¿Por qué? Porque también soy mamá y creo que en mi hija, en la nueva generación, debemos de hacer hasta lo imposible para generar de nueva cuenta ese tejido social que lamentablemente se ha depauperado. Y espero que las propuestas que hemos estado insistiendo en esta campaña sean favorables para ustedes, que tengan la confianza para que este próximo 7 de julio voten por una servidora. Muchas gracias, te deseamos mucho éxito y estamos en contacto. Yo me despido, recuerde que aquí son noticias y después solo es historia, tengo este buen provecho. Nos vemos mañana a la una de la tarde y recuerde, no le cambie, no le cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!